hola muy buenas a todos estoy haciendo un vídeo de operaciones de jardín un poquito especial después de mucho tiempo sin subir nada al canal y es que la persona con la que voy a jugar ahora es un chico que es suscriptor del canal el cual quiere que me refiera a él como amdes y ahora os voy a contar un poquito un poquito la historia no sé si habrá salido la ventanita abajo de origen pero bueno en pocas palabras nadie se consiga que es suscriptor que me encantan mis vídeos y bueno ayer me estuvo diciendo que que si grababa un vídeo con él que quería que grabara un vídeo jugando con él y que quería hacer de girasol y bueno pues lo voy a coger yo a la gente guisante y bueno os voy a contar un poco la historia de este chico porque es un poco es un poco curiosa la voluntia me agregó a origen no sé si porque no sé si fue antes el huevo o la gallina no sé si me conoció a través de youtube y me agregó origen si es que me encontró en una partida me agregó y luego miró si tenía canal en youtube la cosa es que un día me habló y me dijo que si tenía canal en youtube yo le dije que sí y bueno me dijo que era suscriptor que le gustaban mucho mis vídeos que me dijo que le gustaba mucho como jugaba ese día pues bueno hemos jugado algunas partidas tanto multijugador como en operaciones de jardín y llevaba bastante tiempo pidiéndome generar una partida con él jugando en operaciones de jardín en locura y bueno pues aquí estamos haciendo una partida con él es un chiquillo de 13 años vaya lagazo me acaba de dar un chiquillo de 13 años que bueno supongo que como muchos niños de su edad se vea a alguien en youtube que le gusta y tienen la oportunidad de jugar con él me están unos lagazos aquí que no son enemigos normales pues supongo que le hará ilusión y creo que también quiere jugar en jardín en cementerio así que puede que se pueda también alguna partida con él jugando en jardín en cementerio este no lo llevo personalizado bueno después también aprovecho esta partida para subir una partida con el agente guisante porque creo que no tengo ninguna partida subida con este personaje tengo la puntería en el culo por eso no lo subo me está dando unos lagazos hoy pero antes se jugó una partida también en el nado lag también no sé si era culpa mía o la culpa del host pero estoy a pensar que era culpa mía o la culpa del host soy yo cambia el duro igual que también estoy teniendo problemas y es Yo tengo problemas con LexSplit, que me satura demasiado el ordenador. He estado probando otro software de grabación en Open Broadcaster, pero no consigo grabar en HD. No sé si soy medio sin normal, que lo soy, pero es que no consigo grabar en HD con él. Hasta el final digo, mira, grabo con LexSplit mejor o peor, una partida apenas, con él. Y a perder tiempo buscando como grabar en HD con el OBS. Creo que ya estaba cansada de buscar cosas y no encontrar nada. A ver, lagazos no, por favor. Y recarga. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale, no estoy haciendo más el vídeo por él. Ni tenía ganas de jugar ahora, al menos viendo que no me está funcionando bien. antes de subir este vídeo, lo veré, a ver si... joder que manquismo hija a ver si es un vídeo que se puede subir, porque si tienes demasiados lagazos no merece la pena es que... los lagazos estos yo no sé si son... por culpa de mi conexión, que no lo creo porque soy el ojo de la partida o por culpa del propio Chris Sprith, que es lo que me está molestando con lo bien que iba, que me funcionaba... funcionaba muy bien el programa y ahora la verdad es que me lo han jodido pero de mala manera por eso también llevo mucho tiempo sin grabar sin subir nada, porque... cuando algo te empieza a dar problemas me das a grabar sin ganas para hacer algo sin ganas yo lo hago joder que manquismo mira, lo tengo delante, que no le doy jajaja 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 ¡Para atrás hombre! ¡Adiós amigo! ¿Me puedes explicar la puntería de estos bots? Es que es imposible, tío. Tengo carga, hay que matar al soldado ese, yo no voy a revivir más, hay que matar primero a los pequeños porque mientras estás matando al jefe si tienes un pequeño no te pones el culo es lo que pasa, que te tiene un ZPG y te revienta, pero no te revivas, no te me hace la pena. A ver, no me cortes la retaguardia. Esto es otra cosa, por favor, si algún día jugáis de girasol, no os pongáis detrás de nadie, no cortéis la retaguardia a nadie, es muy molesto. ¡Viva! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Bueno, se ha pasado un poco de aquella manera Es que aquí tiene que haber un girasol Lo voy a poner aquí ¿Vamos un girasol? Es que falta un girasol porque no es muy habilidoso con el girasol Y le viene bien un poco de ayuda ¡Suscríbete! 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 Me cortas el altaguardia y no veo, amigo Antes era una partida que entra un zombidito, que ha salido como si lo hubiera chutado, pues hubiera sido una pelota de fútbol, pues igual Lo de no grabar es una pena, porque hace unos días jugué un montón de partidas sin grabarlas porque no podía Y me salieron partidas muy buenas, con personajes que no puedo usar, vaya gasto de fútbol Como el super comando o la gente guisante también, hubo una partida con la gente que me salió muy bien Y encima es que me caí, aparte no puedo grabarlas, es que me caí de la partida, no, me caí no, me echó de la partida León me dice, no, comprueba tus conexión de red, comprueba tus servidores, sabes Mi conexión de red funciona de p*** madre, para una vez en la vida que funciona bien Joder, este que es el inmortal, me ha aventado a un fútbol con sombrero y sigues vivo, amigo Bien, bien, bien No, 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 no ¡Gracias! ¡Vamos, vamos a sentar que no veo! ¡Mirad! ¡Gracias! ¡No, mi florecita! ¡Cúrala! ¡Cúrala que se muere! ¡No! ¡Mi florecita! Creo que ahora viene Lorea de jefe encima Me has quedado en mi cura, la pobrecita Seguramente vamos a morir con la pobrecita Hay que hacer una planta ahí Vamos a morir seguro No, no, no No mueres ya, amigo Tienes más vida Bueno, ha estado bien Ahora a ver si sabe subirse donde me subo yo Voy a enseñarle No, no bailes, no bailes Ven, ven Hata de bailes No, no bailes Madre No, no bailes 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 Bueno Pues al final nos hemos escapado un poco de aquella manera Pero ha estado bien Espero que os haya gustado la partida Seguramente grave alguna partida más No sé si operaciones de jardín o de jardín cementerio Pero seguramente algo más grave Un saludo Un saludo Adiós No bailes No bailes No bailes No bailes No bailes